Sí, buenos días. Quiero invitarles, si son tan amables, a abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Capítulo 32. Y le invito a que me siga con su vista en la lectura del verso 1, si es tan amable, Éxodo 32, 1. ¿Lo tienen ya? Bien, dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo tengo, mis hermanos, el privilegio de servir al Señor en el área de la alabanza. Y bueno, pues eso ha puesto en mí, el Señor ha puesto en mí una carga especial en esa área. Y es por eso que quiero compartir con ustedes un tema que se llama Adoración o Idolatría. Aquel día glorioso en el que Israel salió de la esclavitud de Egipto, recibieron del Señor uno de los más grandes dones que el hombre puede recibir. Y es la libertad. ¿Cuántos cantaron con libertad hoy? En ese momento. Ese es uno de los más grandes dones que el hombre puede recibir. Muchos de los que estamos aquí, hemos vivido ya nuestro día glorioso en el que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos ya experimentaron ese día glorioso de libertad? ¿Todos aquí? Ahora, miren, hermano, algo importante en cuanto a la libertad es lo siguiente. A los israelitas, después de salir de Egipto libres, les costó mucho, pero mucho entender esto a ellos, les costó. La libertad que recibieron de Dios era de Él. Era su libertad, la libertad de Dios. Él los liberó para vivir en su libertad. Para ser esclavos de Él. ¿Me explico? La Biblia dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo es la que libera de la ley del pecado y de muerte. Eso dice Romanos 8.2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice Pablo me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una ley nos libra de otra ley. Fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo para someternos a ella. Los que son libres. ¿Cuántos son libres? Si tú dices que eres libre tú fuiste liberado de la ley del pecado para someterte a la ley de Dios. Porque muchos creen que son liberados de la ley del pecado para hacer lo que quieran. Pero eso no está bien. Cuatrocientos treinta años en Egipto eso dice Exodo 12.40 produjo en los israelitas tal apego a las costumbres egipcias que a un camino del desierto hacia la tierra que Dios les daría libres y lejos de aquellas costumbres seguían pensando igual y practicando mucho de lo que habían dejado atrás. ¿Si me escuchó? Salieron libres de Egipto pero camino a la tierra prometida seguían practicando cosas de Egipto dejaron Egipto pero se trajeron las costumbres egipcias israelitas de nombre pero egipcios de corazón por esta razón al Señor le era preciso comenzar una transformación de corazón y de pensamiento en su pueblo era necesario ¿cierto? La libertad fue inmediata hágale así la libertad fue inmediata pero la transformación de su mente y de su corazón llevaría tiempo ¿cuántos saben que Cristo nos hizo libres así? pero ¿cuántos saben que le está costando a Él mucho tiempo transformarnos? ¿sí? ¿claro que sí? y para eso el Señor envió su ley ahora déjeme decirle una cosa hermano el pueblo de Israel salió de Egipto pero sin la ley de Dios todavía ¿cierto? ¿hasta cuando recibieron la ley de Dios? cuando Moisés bajó con los diez mandamientos ¿claro? bien entonces mientras Israel no tenía la ley de Dios ¿qué pasó en el pueblo? dice la Biblia se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy es Proverbios 29 y 18 no lo habrá se lo voy a leer dice donde no hay dirección divina no hay orden es el verso que dice más conocido como sin profecía el pueblo se desenfrena pero fíjese que hermosa la versión donde no hay dirección divina no hay orden entonces mientras no hay ley en el pueblo habrá desorden desorden sin ley y en desorden el pueblo número uno no sabe esperar no sabe esperar dicen los versos uno y dos de exodo 32 que al ver el pueblo que Moisés que tardaba no sabe esperar el pueblo cuando no tiene ley que le dijeron cuando Moisés tardaba le dijeron Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le pasó casi casi dijeron ni nos importa mostraron un desinterés total hacia aquel que los había liberado me permite repetírselo mostraron un desinterés total hacia aquel que los había liberado donde está Moisés no sé ni nos importa Arón levántate haznos dioses el pueblo no sabe esperar cuando no hay ley yo le pregunto hermano aplicándolo a nosotros ¿cómo reaccionamos cuando nuestros líderes nos hablan la verdad de Dios? ¿cómo reacciona usted? ¿oramos por ellos? ¿aceptamos la disciplina de Dios? estoy preguntando ¿buscamos a Dios y no al hombre? ¿o los rechazamos y buscamos un liderazgo que no sea tan legalista? porque hoy está de moda llamarle legalismo a la santidad ¿no? estando sin ley y en desorden el pueblo número dos evade la autoridad puesta por Dios ignoraron a Moisés y se acercaron a Arón ¿quién era la autoridad en Israel en ese momento? ¿me lo puede decir? Moisés ignoraron a Moisés y se acercaron a Arón el pueblo sin ley y evade la autoridad puesta por Dios ahora le voy a preguntar hermano ¿por qué se acercaron a Arón? aquí Arón es símbolo de la ignorancia espiritual y Moisés es símbolo de la ley de Dios que en ese momento que en ese momento estaba ausente estaba ausente ¿sí o no? bien no esperaron e ignoraron a Moisés debido a que él no hubiera permitido que ellos hicieran lo que hicieron con Arón no lo hubiera permitido ¿usted cree que Moisés lo hubiera permitido? no por eso fueron con Arón ignorar los principios de Dios ignorar la ley de Dios hacerla a un lado trae consecuencias desastrosas ignoraron a Moisés y fueron con un líder que sí les hiciera lo que ellos querían el pueblo sin ley y en desorden número tres se revela las consecuencias de ignorar o desobedecer la palabra de Dios comenzaron a manifestarse en rebeldía rebeldía es ir en contra es ir en una forma antagonista hacia la ley de Dios no se acercaron fíjese los israelitas no se acercaron con Arón a sugerirle Arón ¿qué opinas de que hagamos un becerro de oro? no, no se acercaron a sugerirle o a pedir opinión en cuanto a fabricar el ídolo no ellos le dijeron Arón ¿qué le dijeron? levántate el pueblo mandando Arón levántate y haznos Dios ellos no sugirieron ellos exigieron un ídolo estaban sin ley y en desorden fíjese hermano eran el pueblo que Dios liberó pero todavía querían adorar ídolos eran el pueblo que Dios liberó pero todavía querían adorar ídolos es triste que muchos en la iglesia de hoy se sientan seguros de su cristianismo practicando cosas en su vida sin antes corroborar en oración y con sus pastores si lo que hacen es espiritual o no hay jóvenes metidos en asuntos de internet asuntos depravantes y tú hablas con ellos y les dices oye ¿por qué estás haciendo eso? no tiene nada de malo yo no le veo nada de malo no preguntan no piden consejo no buscan a Dios para ver si lo que hacen es espiritual o no me estoy explicando el pueblo no sugirió si podían hacer un ídolo exigieron un ídolo estaban sin ley y en desorden el pueblo sin ley y en desorden número cuatro se confunde hasta perderse fíjese lo que querían querían Dioses está en el verso uno que usted le dio conmigo querían Dioses que fueran que fueran donde se acuerda lo que leímos que fueran donde delante de ellos querían Dioses que fueran delante de ellos lo cual significa que querían ser guiados por un ídolo el que va delante de ti te va guiando y quiero que un ídolo vaya delante de mí por lo tanto quiero que él me guíe que él me diga cómo se hacen las cosas que él me diga cómo adorar a Dios que él me diga cómo hacer mi vida quiero que él vaya delante de mí el pueblo se confunde mi hermano hasta perderse José el sucesor de Moisés siendo ya líder de Israel después de Moisés cuando cuando le correspondía al pueblo de Israel caminar hacia la tierra José dio la siguiente orden escúchela él les dio esta orden al pueblo de Israel les dijo cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella quien iba delante de Israel el arca del pacto y les dice José ya que así sabrán el camino por donde tienen que ir quien les iba a mostrar el camino a Israel por donde habían de ir la presencia de Dios quien les dio esa orden José un líder fiel hermano los líderes fieles enseñan a la iglesia a ir siempre en pos de la presencia de Dios si además del desorden que el pueblo sin ley vive el liderazgo es débil y sin convicciones espirituales también estés arrastrado al mismo desorden también el liderazgo es arrastrado Aarón ya había participado con Moisés delante de Faraón ya había probado las experiencias del liderazgo le dijo Moisés a su hermano Aarón ven te acompáñame con Faraón porque Dios estableció que tú fueras mi boca que tú fueras mi profeta que tú hablaras con Aarón y yo nada más te doy la orden si saben que Aarón era el que le hablaba a Faraón no era Moisés Moisés le decía a todo Aarón y Aarón era el que hablaba al Faraón Moisés le decía Aarón dile al Faraón que tiene que dejar libre a Israel ahora y Aarón obedecía esa es una muestra es un patrón de que nosotros hablamos lo que Cristo nos dice que hablemos la sana doctrina Aarón ya había probado esas experiencias estar al frente y ejercer liderazgo pero se dejó llevar por las convicciones ligeras del pueblo y fue arrastrado fue arrastrado dos clases de líderes mis hermanos tipificados por Moisés y Aarón primer clase de líder primera clase de líder el que alimenta al pueblo con la palabra de Dios y que resulta que resulta si alimentamos al pueblo con la palabra de Dios la iglesia la iglesia se mantiene firme con su vista y esperanza puesta en Dios y no en el líder y la iglesia disierne disierne si se le está predicando o no la palabra de Dios ¿cuántos ustedes quieren discernir si se les está predicando la verdad o no? todos pero para eso hay que ser disipulados ¿verdad que sí? segunda clase de liderazgo el que alimenta al pueblo con lo que el pueblo quiere y que resulta la iglesia se debilita no disierne interpreta mala Biblia y junto con el líder entran en una manipulación mutua en la que la iglesia se desvía en busca de dioses que vayan delante de ella y el líder con tal de mantener a la iglesia numerosa contenta avivada la complace el líder de Dios no fue llamado a complacer al pueblo cuando ignora la palabra de Dios el pueblo el líder de Dios cuando el pueblo ignora la palabra de Dios fue llamado a predicarle la palabra de Dios ¿por qué le exigieron a Arón que les hiciera dioses? ¿por qué le exigieron? porque el pueblo quiere adorar ¿a cuánto les gusta adorar? mi hermano esa no es la pregunta importante en realidad la pregunta no es si el pueblo quiere adorar o no la pregunta es ¿qué está adorando el pueblo? ¿a quién está adorando? porque toda la gente busca algo o alguien a quien adorar ¿sabe lo que significa adorar? adorar significa reverenciar amar con extremo tener puesta la estima en alguien o en algo eso es adorar adorar es una necesidad del pueblo el pueblo nació con ese deseo pero como tiene libre albedrío y es por eso que a veces el pueblo decide adorar otras cosas en lugar de Dios ¿está conmigo? yo le pregunto mi hermano ¿en quién o en qué está puesta su estima? ¿en quién o en qué está puesta su estima? el Señor Jesús dijo ¿dónde está tu tesoro? ahí está tu corazón mire mi hermano de aquello que usted adora usted es esclavo ¿sí o no? usted puede ser esclavo de su casa porque adora su casa usted puede ser esclavo de su cuenta bancaria usted puede ser esclavo de su carro usted puede ser esclavo de muchas cosas hay un amigo mío que viajando a España antes de que llegara el internet a España lo llevaban en un carro a él en las avenidas de la ciudad en Madrid y comenzó a darse cuenta que había muchísimos letreros por toda la ciudad que decía vas a adorar internet y lo pasaban dos cuadras y decía vas a adorar internet y luego otras tres cuadras vas a adorar internet hay gente que adora internet ¿sí o no? sí todo el día están en el facebook ¿sí o no? no oran ni leen la biblia pero están en el facebook en el facebook en Estados Unidos entre los siglos 16 y 17 se acostumbraba la venta de esclavos ¿ha visto películas donde ponen gráficamente la venta de esclavos? a los esclavos para que no se escaparan en tanto que hacían su trabajo o los vendían y los compraban les ponían una cadena en el pie con una bola de metal así de grande ¿se acuerda de eso? una bola de metal inclusive salen las caricaturas salen en muchas partes los esclavos con su cadena y su bola de metal negra a esas bolas negras de metal ¿sabe como les decían los americanos sarcásticamente? les decían las moras negras los blackberry ¿escucharon o no? les decían las moras negras los blackberry y para poder caminar un esclavo tenía que cargar su blackberry en la mano porque si no no puede caminar con la bola ahí atada ¿cuántos traen su mora negra en la mano? dice Julio yo traigo un iphone a mi no me quedó la ilustración usted aplíquela como usted quiera por algo le pusieron ese nombre a ese teléfono ¿no? bueno usted examine para que lo usa para comunicarse con su esposa excelente con sus líderes excelente pero para estar todo el día ahí todo el día hermano de aquello que usted adora usted es esclavo el problema entonces no es si el pueblo quiere adorar o no el problema es a quien está adorando el pueblo es por eso que a estas alturas mi hermano en este siglo 21 satanás hace uso de ciertas cosas poniéndolas sutilmente delante de nosotros como aquellos dioses que israel quería que estuvieran delante de ellos satanás pone cosas delante de nosotros para distraernos para afanarnos la palabra afanarse en mateo 6 significa en el griego distraerse jesús les decía a las personas de su tiempo no se afanen con todas esas cosas no se distraigan lea conmigo el verso 2 si es tan amable éxodo 32 2 tiene abierta su biblia muy bien dice así y Aarón les dijo apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y que dijo Aarón traedmelos muy bien Aarón pidió al pueblo traer alajas de que de oro quiero preguntarle algo hermano donde consiguió el pueblo de Israel ese oro en Egipto hay un pasaje anótelo si quiere anotarlo para que lo lea no lo abra por favor está en Éxodo 12 35 y 36 fíjese lo que habla ese pasaje ese pasaje explica que por mandamiento de Dios antes de irse los israelitas podían pedir a los egipcios bienes como vestidos alajas de plata y oro y dándoles Dios gracia delante de los egipcios dice el pasaje que los egipcios les dieron todo cuanto ellos pidieron es decir Moisés dio la orden y le dijo al pueblo de Israel antes de salir de Egipto Dios me dijo que les dijera que fueran con los egipcios y les pidieran vestidos plata y oro ¿por qué? porque eran una provisión para su próxima travesía ¿si? pero dice Éxodo 12 36 que los israelitas los despojaron muchos cuando leen ese versículo lo aplican mal diciendo que los israelitas hicieron lo correcto despojar a los egipcios no mis hermanos usted conoce la diferencia entre pedir y despojar ¿quién la conoce? todos conocemos la diferencia entre pedir y despojar ¿no? todos Dios les dijo pidan a los egipcios bienes como vestidos oro y plata para su nueva travesía pero ¿qué pasó aquí? los israelitas no pidieron se abalanzaron voraces sobre el oro de Egipto ¿sabe cómo se abalanzaron? como perros de azotea en el parque ha soltado un perro que ha tenido todo el día en la todo yo tengo un vecino que tuvo su perro 10 años en la azotea y un día lo quiso bajar al parque el perro se le volvió loco y se le fue los israelitas llegaron a Egipto no a pedir las cosas llegaron a arrebatarlas se portaron como cliente consentido en venta nocturna Moisés no le quiso hacer al Robin Hood y decirle al pueblo de Israel vayan tomen lo que ellos tienen es nuestro no él dio la orden de Dios a Israel de pedir bienes materiales a los egipcios como provisión para su nueva travesía pero los israelitas ya desde aquel momento mostraban su actitud voraz y desenfrenada por las cosas materiales dijeron a quien le dan pan que llore y se fueron por las cosas a Egipto eso les pasó con el maná Dios les dijo cuando caiga el maná recojan lo suficiente para el día no se desesperen no lo almacenen mañana les doy más y que hacían dice ahí en Éxodo 16 que juntaban más de lo que correspondía durante el día y que le pasaba al maná se engusanaba se echaba a perder porque era esa actitud porque habían estado mucho tiempo en carestía y creían que ahora podían tomar todo lo que querían un desenfreno total que los llevó cada vez a situaciones peores la pregunta es la siguiente mis hermanos respecto a lo que tomaron de Egipto para que querían tanto oro los israelitas piénsenlo y pregúntese usted para que quería tanto oro el pueblo de Dios para que yo no sé exactamente hermanos a que se dedicaba varón cuando vivía en Egipto pero yo he llegado a pensar que era promotor de espectáculos eso se me ocurre ¿cómo ves a mis ahí? yo llegué a pensar que Arón era promotor de espectáculos en lugar de ir en contra de esta mentalidad idólatra del pueblo Arón les facilitó la realización del ídolo ¿es cierto o no? les facilitó todo en vez de ponerse en contra les facilitó todo verso 3 y me acompaña de exodo 32 verso 3 entonces todo el pueblo diga conmigo todo el pueblo si saben que es todo el pueblo si saben que significa todo en hebreo todo eso significa todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeron y los trajeron a Arón una pregunta mis hermanos de que se alimenta la idolatría de que se alimenta la idolatría que come pecado y con más pecado se hace más grande el ídolo dice el verso 3 que todo el pueblo le trajo oro a Arón Arón les dio a entender lo siguiente traigan oro mucho oro mientras más me traigan más grande les hago el becerro si o no mientras más dinero me manden más grande se hace el proyecto mientras más dinero me manden más poderoso es el proyecto más influyente mientras más fans asisten al concierto de un artista el que usted quiera del mundo mundano del potrillo mientras más fans asisten a un concierto de un artista X le voy a preguntar a usted por favor dígame si sí o no así con su cabecita mientras más fans asisten a los conciertos de un artista más grande es el evento más caros los boletos más grandes son los auditorios y más grande y famoso se hace el becerro perdón el artista sí o no sí hay artistas que comienzan saliendo en los palenques y cobran 15 pesos la entrada pero se hacen tan famosos que al rato vienen al auditorio nacional y cobran mil pesos la entrada sí o no mientras más dinero trae la gente los fans más caros se hacen los artistas más grande se hace el becerro tráiganme más oro y más grande les hago el becerro ¿quién trajo el oro para el becerro? el pueblo no lo trajo a Arón lo trajo el pueblo entonces le pregunto hermano ¿quién hace más grande al becerro? el becerro el becerro no se hace grande solo hermano no puede el pueblo lo hace más grande ¿quién paga los boletos de los conciertos para ver a los artistas de hoy? la gente los fans ¿sabe qué significa fans? fanáticos es una abreviación de fanáticos oye Julio yo soy Julio para servirles usted me pregunta oye Julio pero yo no asisto a conciertos de cantantes del mundo yo compro boletos para conciertos de artistas que le cantan a Dios y me ministran en adoración a ver yo te pregunto ahora ¿pagas por ver a alguien que le canta a Dios y te ministra en adoración? espero que pueda respaldar eso con la Biblia pues si no lo que estás haciendo mi hermano al pagar ese boleto es llevarle más oro para que el becerro se haga más grande hay un cantante cristiano mire me da vergüenza decir que es cristiano un cantante religioso porque la palabra cristiano en griego significa pequeño Cristo un Cristo pequeñito cantante religioso hay un cantante religioso que cuando comenzó su carrera como cantante él se codeaba con el pastor Chuyo Olivares anduvieron juntos en eventos y no cobraban los eventos pero él se empezó a ser él se empezó a ser extremadamente famoso y ahora la empresa ¿conoce la empresa Ocesa? lo contrata a él para hacer eventos y cobra más que el buqui tengo un amigo en Guadalajara que tiene un contacto muy cercano con el director de Ocesa y él nos dijo me cobro más que el buqui y es un cantante de música cristiana pues mientras más boletos le compran más grande se hace el becerro verso 4 de Éxodo 32 y él y él ¿quién es él? Aarón los tomó de las manos de ellos ¿qué tomó mis hermanos? el oro de Egipto note usted que era oro de Egipto y le dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto mire mi hermano muchos de los proyectos emprendidos por líderes cristianos son en realidad extra bíblicos fuera de la Biblia ya que se construyen sobre bases de ideologías humanas pero esas ideologías humanas son al final un disfraz que cubre solamente la avaricia de esos líderes que medran como dice la Biblia medran abaratando el Evangelio que tanto le costó a Cristo en la Cruz todo el oro del pueblo se entregó para hacer el becerro oro que bien habían podido compartir o ofrendar para proveerlo en diferentes áreas de la necesidad de la Iglesia las ofrendas y los diezmos se traen a la Iglesia eso dice la Biblia número 18 las ofrendas y los diezmos se traían al tabernáculo ese oro entonces que el pueblo traía para hacer más grande el becerro pudo haberse compartido o ofrendado para proveer en diferentes áreas de necesidad de la Iglesia pero estos proyectos extra bíblicos desvían desvían los bienes que la gente recibe de Dios debiendo ser dados en la Iglesia debiendo ser administrados por hombres fieles e invertidos para la extensión del reino de Dios en el inicio en el inicio del verso 4 que usted leyó conmigo dice que Aarón tomó en sus manos sus manos es decir Aarón recibió del pueblo en sus manos el oro de las manos del pueblo y que hizo Aarón con ese oro inició la construcción del tabernáculo lo repartió entre los pobres de Israel envió misioneros lo guardó hasta que Moisés le dijera que hacer con el dinero no 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 y no todos mis hermanos todos aquí debemos pedir constantemente al Señor sabiduría para administrar fielmente los bienes que nos da porque muchos en lugar de traer su diezmo van y compran el boleto para ir a ver el becerro al Auditorio Nacional se desvían los bienes que Dios nos da y los administramos mal en lugar de haberse lo dado a Moisés para empezar la construcción del tabernáculo lo dieron para hacer un becerro le pregunto mi hermano ¿con qué le dio forma al becerro Aarón? con un buril un buril es un cincel es la palabra jeret en hebreo es un cincel ¿cómo se usa un cincel? con golpes ¿no? para tallar bien mire esto cuando un trabajo artístico se realiza sobre metal y con buril tallando siempre hay sobrantes del material ¿sí o no? sí siempre hay rebaba ¿sabe lo que es la rebaba? cuando usted talla un metal con un cincel van a caer pedacitos del metal entonces Aarón le dio forma al becerro con un cincel significa que cuando él lo estaba tallando caía rebaba del becerro ¿está de acuerdo conmigo? bien ahora escuche esto el sobrante de piedra cuando se talla la piedra o cuando se talla la madera el acerrín de la madera pueden ser desechados si te llegan a tu casa con una bolsa de acerrín y te dicen hermano te traigo esta bolsa de acerrín ¿qué dirías? no yo para que la quiero pero que tal si te llegan con una bolsa de rebaba de oro ¿quién tira la rebaba del oro? nadie nadie todo la rebaba que cayó del becerro yo creo que la juntaron ¿no cree usted? esa nadie la desperdicia hoy en día se ha vuelto muy común por parte de líderes en sectores de la iglesia cristiana organizar eventos contratando a cantantes cristianos con el objetivo de recabar fondos para sus diferentes proyectos yo estuve en una iglesia en Tampa Bay Florida en donde yo estaba sentado así como usted viendo la plataforma era una plataforma redonda todos alrededor de la plataforma para que nadie se pierda la función y primero pasó un cantante que yo conocía como a las tres horas que hubo después de un mensaje y luego recogieron una ofrenda llegó otro artista y luego otro llegaron como cuatro famosísimos si se los menciono usted los conocería la persona que me invitó a mí a ese evento es una persona que trabaja en la administración de la iglesia y yo curiosamente le dije a ella se llama Lucy es una amiga y su esposo le dije oye Lucy si no es mucha indiscreción ¿cuánto te cobró esta mujer por venir a cantar? ella y sacó su agenda dijo ella cobró tres mil quinientos dólares tres mil quinientos dólares porque cantó como cuatro canciones oye ¿y cuánto te cobró después fulano de tal? sacó su agenda él cobró tres mil dólares todos cobraron arriba de tres mil dólares por cantar tres o cuatro canciones el propósito de esas reuniones durante tres días estuvieron llevando cantantes y predicadores que cobraban era recabar fondos porque la gente iba y se les había cobrado una entrada yo entré gratis porque mi amiga me metió el propósito era al recabar los fondos poder construir la iglesia yo sé que estoy pisando algunos callos hermano pero ni modo estos líderes contratan cantantes con el objetivo de recabar fondos para sus diferentes proyectos escuche esto invierten mucho en el evento principalmente en la tarifa que cobra el cantante porque cobran caro y lo primero que hay que reunir es lo que el cantante cobra pero aún así con las entradas que cobran de la gente que entra al evento obtienen ganancias es decir el becerro se lleva la mayor parte del oro pero el que lo talló con buril recoge muchas obras y rebaba de él a eso se dedica esa empresa que les mencioné hace un momento Ocesa aquí en México a tallar becerros y quedarse con la rebaba y aún de cantantes religiosos otro caso hay aquí alguien que haya compuesto una canción de alabanza o adoración levanten su mano por favor humildemente mire si hay levántela por favor alto alto hay compositores aquí gracias muy amables ok escuchen esto si usted compone un canto de adoración que se supone es para el Señor si o no los derechos son de él los derechos de esa canción no son tuyos son de él se supone bien si un cantante religioso un cantante cristiano escuchó tu canción y le gustó y te habla por teléfono te escribe un correo y te dice oye ¿me autorizas grabar tu canción en uno de mis discos? por la si tú le dices que si le autorizas grabar tu canción por las ventas que ese cantante haga de su disco tú tienes derecho a un tanto por ciento de regalías si o no sabían eso es decir tú tienes derecho a recoger rebaba del becerro tienes derecho a recoger la rebaba que el becerro deja son muy serios hermano parte B del verso 4 de exodo 32 entonces dijeron quien dijo el pueblo Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto mire mi hermano al no detener a tiempo los indicios de idolatría la mentalidad empeora cada vez más el pueblo exaltó a un ídolo acreditándole la libertad de Egipto decían ese becerro te sacó de Egipto Israel había sido cierto eso claro que no la iglesia debe ser sabia para no acreditar la obra de Dios al esfuerzo de los hombres por ejemplo que pensaría usted a mí me llegó un folleto a mi correo electrónico y le voy a preguntar algo que pensaría usted del folleto de un evento que anuncia los nombres y las fotos de los oradores muy conocidos por cierto pero que además lo resalta así dice el folleto decía invitados Pancho Pistolas Pedro Navajas y Juan Camanei hombres clave para el avivamiento en México hombres clave para el avivamiento en México y el Espíritu Santo que va a hacer a él no lo anunciaron a él no lo dejaron manifestarse porque ellos son los hombres clave para el avivamiento en México Juan Camanei Pedro Navajas y el otro le acreditan el trabajo del Espíritu Santo a hombres no mi hermano iglesia estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto serán el pueblo acreditando el trabajo de un hombre al trabajo de un hombre la obra del Espíritu Santo oye Julio pero dice la Biblia que demos honra al que se le debe honra eso está mal utilizado ese es un texto cuyo contexto habla de ofrecer respeto y de verle respeto a las autoridades hermano está en Romanos 13 lea todo el contexto lo peor es que estos cantantes religiosos lejos de exhortar a la gente cuando les dan gloria usan lo que la gente dice como medio de promoción el apóstol Juan al escuchar las palabras de un ángel en Apocalipsis lo ha leído cuando el apóstol Juan está frente al ángel que le estaba mostrando todas esas cosas de la revelación ¿sabe lo que Juan hizo delante del ángel? ¿quién se acuerda? se postró delante del ángel se postró delante del ángel ¿y qué hizo el ángel? aceptar lo que Juan estaba haciendo aceptar que Juan lo adorara no mis hermanos le dijo el ángel a Juan mira Juan mira Juanito no lo hagas yo soy consiervo tuyo un ángel hermano un ángel diciéndole a un ser humano yo soy consiervo tuyo un ángel humilde soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús y le dijo el ángel a Juan adora a Dios Juan porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía adora a Dios no me adores a mí ahora estamos hablando estamos hablando de ídolos visibles hermano porque hay que hablar de ídolos invisibles también estamos hablando de ídolos visibles a quienes se le rinde adoración visible pero que de los ídolos invisibles los becerros personales y privados a los cuales podríamos estar rindiendo adoración sin que nadie lo note pero tú si lo notas puede ser un don un carisma tu capacidad la elocuencia para hablar tu carrera cosas que pueden convertirse en becerros de tu vida de los cuales decimos yo lo logré mi oro me costó y el agradecimiento que también es una forma de adoración se desvía nuevamente no permita mi hermano que sus dones y sus logros se conviertan en becerros si y si ya se han convertido no los adore sacrifiquenlos sacrifiquenlos en honor al sacrificio único y verdadero de Jesucristo en el Calvario lleve todos esos becerros al pie de Jesús y dígale Señor los hago polvo delante de ti porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida verso 5 si me acompaña verso 5 de Éxodo 32 y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro mire hermano Aarón no solo le hizo el ídolo al pueblo también le propició lo necesario para facilitarle al pueblo la adoración del mismo altar significa lugar levantado lugar para ofrecer sacrificios mire ya vio Aarón también fue el coordinador del lanzamiento del becerro le hizo el altar al becerro de que material estaba hecho el ídolo me recuerda de oro le hago una pregunta hermano escuche usted cree que hubieran adorado al becerro de igual manera si hubiera hecho si lo hubieran hecho de madera o de papel me responde por favor yo creo que no cuando el pueblo es idólatra dice si he de adorar un ídolo tiene que ser de oro tiene que ser lo mejor si voy a ir a un evento tiene que ir fulano de tal si va fulano de tal yo voy si predica fulano de tal yo voy quieren becerros de oro no de madera ni de papel a la carne le gusta proteger la reputación hermano a la carne le gusta ser vista en lugares donde haya fama donde haya renombre donde haya VIP a la carne le gusta eso pero el espíritu prefiere la formación del carácter le pregunto mi hermano donde quedó la reputación de Cristo clavado en la cruz desnudo desangrado con su corona en la cabeza todo perforado donde quedó su reputación por los suelos pero donde estaba su carácter perdónalos porque no saben lo que hacen eso es carácter hermano todo lo escupieron lo golpeaban lo laceraban lo flagelaron la reputación quedó por los suelos pero su carácter estaba en alto la carne quiere reputación el espíritu quiere carácter éxodo treinta y dos cinco parte b y pregonó aaron y dijo que dijo aaron mañana será fiesta para jehová fiesta para jehová adorando un ídolo verdad que no fiesta para jehová habiendo pagado la entrada para que yo sea ministrado y que se lleve millones de pesos el que cantó para yo ser ministrado eso es fiesta para jehová pregúntese hermano y pregúntele a dios cuando esté usted en oración corrobore todo lo que le digo buscando al señor en oración mi que has el profeta dice lo siguiente los sacerdotes enseñan por precio y los profetas se adivinan por dinero y se apoyan en jehová diciendo no está jehová entre nosotros no vendrá mal sobre nosotros sacerdotes y profetas que cobran por ministrar ya mi que has hablaba de eso eso no es nuevo hermano no es nuevo cantantes y predicadores que le ponen tarifa a la administración engrandecen su personalidad engrandecen su negocio asegurando que dios respalda lo que hacen apoyados en un verso que dice el obrero es digno de su salario y cobran discúlpame si tú cobras ese no es salario un salario es una cantidad de dinero acordada por una directiva para que tú la recibas como pago justo y la Biblia dice que debemos estar contentos con nuestro salario el tuyo no es salario si tú cobras el tuyo es una tarifa y tú no eres un obrero porque el obrero está bajo sujeción y predica el Evangelio y tú eres un artista que anda de gira sin someterse a nadie sin recibir consejo de nadie por lo tanto eres un artista y el artista es digno de su tarifa esa frase si te la acepto el artista es digno de su tarifa pero no está en la Biblia lo que está en la Biblia es el obrero es digno de su salario y Jesucristo dijo cuando lleguen a una casa después de haber predicado el Evangelio coman lo que les den pero estos no tienes que llevarlos al mejor restaurante tienes que ponerles agua de tipo de viandes que no tienes sal tienes que ponerles el mejor equipo de sonido tienes que llevarlos en camionetas suburban con asientos de piel no son obreros y lo que piden no es un salario es una tarifa y eso mis hermanos no lo dijo Jesucristo Jesús dijo el obrero es digno de su salario ¿cuántos quieren ser obreros? tú vas a recibir salario del Señor el que quiera ser becerro o artista va a recibir su tarifa pero del pueblo idólatra pero para que vamos tan lejos el cantante o predicador que cobra el mercader te dice si no me depositas el dinero no asisto al evento tengo un amigo que organizó un evento antes de nacer de nuevo y cuando invitó al cantante el cantante le dijo eso literalmente me depositas la mitad antes de ir al concierto y cuando termine el concierto me das la otra mitad el cantante llegó al concierto ahí en Guadalajara y antes de bajarse de la camioneta para dar el concierto le dijo a mi amigo ¿ya me depositaste la otra mitad? le dijo no aquí te espero hasta que me hagas el depósito así son hermano un cristiano lo crea pero que de aquellos que le decimos al Señor Señor yo me comprometo a servirte si tú me bendices con una casa si tú me bendices con un buen trabajo si tú me bendices con un buen carro yo me comprometo a servirte mi hermano eso es cobrarle a Dios eso es cobrarle a Dios para servirle no le cobre a Dios las bendiciones que le da el que tiene la factura de nuestras vidas es Dios allá arriba él nos compró hermano y que hace una cosa que fue comprada lo que el dueño quiere y hermano fuimos comprados de tal manera escuche esto hay un niño pequeñito esto es una fábula un niño pequeñito que hizo un barco de madera lo hizo con todo su corazón y con un cincel y su barco de madera estando él muy contento se fue al río y lo puso en el río para jugar con la corriente del río su barco se le perdió y se le fue y el niño lloró y lloró profundamente dijo mi barco se me fue mi barco a los pocos días triste él pasa por el pueblo donde él vivía y pasa por una vitrina de una miscelánea de una tienda donde vendían objetos y que cree que vio en la vitrina su barco el hombre de la tienda se lo encontró y lo puso en venta en la vitrina y él entró desesperado a la tienda y dijo señor señor ese barco es mío y le dijo el señor el de la tienda no si quieres ese barco te cuesta 100 pesos como que 100 pesos si lo quieres te cuesta 100 pesos el niño se salió triste y dijo voy a trabajar para ganármelo empezó a lavar carros a barrer las calles a ser mandados y se ganó 100 pesos el niño y va a la tienda y le dice al de la tienda deme mi barco aquí están sus 100 pesos y el señor le agarra el barco y le se lo da al niño el niño abraza su barco y dice barquito eres mío dos veces eres mío porque yo te hice y porque yo te compré no le pongas tarifa al señor para servirle hermano sírvele con todo tu corazón no le pongas precio a tu trabajo para el señor dale todas tus fuerzas dale todo tu tiempo dale todo lo que tienes a él acorde a la palabra de Dios ¿cuántos lo van a hacer? porque somos somos el señor hermano dos veces él nos hizo y él nos compró nos le perdimos pero nos volvió a comprar ¿y con qué precio hermano? no pagó 100 pesos para comprarnos ¿verdad que no? pagó su sangre verso 6 verso 6 verso 6 verso 6 verso 32 y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse mire hermano el pueblo madrugó tenía paz tenían bebida regocijo esta es la etapa en la que muchos se relajan y creen estar en un mover de adoración genuino y espiritual ¿qué le pasa a un soldado en batalla cuando decide relajarse? lo destruyen hermano cuando baja la escopeta cuando baja la guardia lo destruyen ¿sí o no? un soldado siempre está firme una cosa es relajarse creyendo estar firme y otra cosa es esperar y descansar en la misericordia de Dios sin dejar de pelear la buena batalla de la fe verso 7 si me acompaña exodo 32 7 entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho sus cantos me liberan no hay quien cante como él y cuando canta siento la presencia de Dios si me explique es que se ponen muy pensativos y me sacan de onda hermanos estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto mientras el pueblo adora un becerro de oro Moisés está arriba en el monte con Dios mientras el pueblo adora a un becerro de oro abajo Moisés está arriba en el monte con Dios yo le pregunto mi hermano donde está usted ahora no me responda a mi donde se encuentra usted ahora abajo pero muy abajo adorando un becerro haciendo lo que todo el mundo hace o arriba recibiendo de Dios su revelación Moisés supo que había corrupción en el pueblo pero no por no por el solo hermano Moisés no estaba recibiendo las tablas de la ley y de repente dijo ay siento que allá abajo se están corrompiendo quien le dijo a Moisés que había corrupción abajo Dios le dijo mi hermano Dios fue quien le dijo que significa eso a veces creemos estar enterados del mal a veces creemos estar seguros de lo mal que estamos hasta que viene Dios a decirnos en que en realidad estamos mal deja que Dios sea el que te diga en que estás mal no tu propia opinión yo hablo con mucha gente en la iglesia y me dicen oye pastor tu crees que esto está mal yo les digo claro que si la Biblia dice esto y esto y esto ay yo pensé que no yo pensé que no hasta que Dios le dijo a Moisés que estaba mal el pueblo entonces lo supo mi hermanos mis hermanos hay que estar con el Señor para conocer las necesidades del pueblo y aún las de nuestro corazón sabía que Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos como erradicamos mi hermano la idolatría porque la Biblia déjeme decirle hermano no solamente nos dicen que estamos mal y gloria a Dios por eso no le da gloria a Dios por eso también nos da la solución gloria a Dios por eso también como se erradica la idolatría número uno con humildad vea lo que dice el verso 9 y 10 con humildad dijo más yo vamos y says yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y haré de ti una nación grande que dijo Dios del pueblo hermano son de que de dura serviz sabe que es dura serviz serviz es esta parte del cuello que doblamos cuando nos humillamos agáchese así tantito en reverencia al Señor usted dobla su serviz hay una palabra en la Biblia que dice que el hombre cuando es reprendido endurece la serviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina humildad mis hermanos aceptemos la confrontación y la disciplina de Dios ¿cuántos la aceptan? Dios es el que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo aceptemos la palabra predicada de parte del Señor verso 21 exodo 32 21 y dijo Moisés a Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿qué has traído sobre él tan gran pecado? ¿qué es eso mi hermano? confrontación Moisés llega con Aarón y lo confronta mi hermano pídale al Señor que haya personas delante de usted que tengan la sabiduría y la capacidad y la valentía de llegar con usted y decirle estás mal mi hermano mira la Biblia dice esto corrige esto ¿cuántos dan gracias a Dios por las personas que nos ayudan a madurar? yo le doy gracias pregúntale al Pastor Olivares ¿cómo le va conmigo? Julio esto 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 tú dale brother dale porque necesito más y más acepte la confrontación hermano Aarón tuvo que aceptar la confrontación de Moisés humildemente ¿con qué otra cosa se erradica la idolatría? mi hermano tenemos que ser intercesores hoy en día se nos ha enseñado que a Dios hay que reclamarle lo que Él te prometió reclámale si te prometió esto reclámale a Dios no se le reclama se le clama tenemos que ir en la presencia de Dios a clamar delante de Él no a reclamarle y tu palabra dice que tú me darías esto ¿dónde dice? y tú me lo vas a dar y te exijo que me lo des no mi hermano postrese delante de Dios y pídale perdón primero y clame que Él tenga misericordia de usted verso 11 verso 11 de éxodo 32 estamos hablando de ser intercesores entonces Moisés ¿qué hizo Moisés? me lo dice en voz alta por favor todos díganlo fuerte oró ¿cuántos oran aquí? no me responda a mí de todo lo que le pregunto hermano respóndale al Señor ¿cuántos oran en su casa? ¿cuántos oran antes de predicar? ¿cuántos oran antes de ministrar la alabanza? ¿cuántos oran con su esposa al levantarse al acostarse? Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo Señor ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo tipo de Jesucristo? que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo interceder mis hermanos hay que pedirle a Dios por todos esos hombres engañados que engañan al pueblo desde el púlpito ¿cuántos lo quieren hacer? abre sus ojos Señor hay que pedirle hermanos ¿qué dice el verso 14? entonces Jehová ¿qué? se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo escuchó la oración de Moisés ¿cuántos anhelan que su oración sea escuchada? la cuestión aquí mis hermanos es que dice la Biblia que no oramos conforme a la voluntad de Dios dice la carta del apóstol Juan que cuando oremos oremos si oramos conforme a su voluntad ¿qué pasa? él nos oye y si nos oye tenemos lo que pedimos significa que cuando oramos pero no oramos conforme a la voluntad de Dios él no nos oye y pedimos mal dice la Biblia para gastarlo ¿en qué? en nuestros propios deleites no pedís y no recibís porque pedís mal ¿qué pidió Moisés? misericordia sobre su pueblo algo que Dios quiere que todos pidamos y Moisés recibió respuesta a su oración los verdaderos adoradores de Jesús los que no adoran ídolos son vigilantes fieles de oración velad y orad para que no entréis en tentación vienes todo apabullado por la tentación vienes todo apabullado por las pruebas pero nunca oras hermano nunca velas nunca cuidas tu entorno por eso entras en la tentación caes en la tentación roguemos al Señor por la iglesia y su condición con amor genuino amén eso es ser figura de Cristo el perfecto intercesor quien murió por su iglesia para erradicar la idolatría tenemos que vivir apegados a los mandamientos de Dios vea conmigo verso 15 y 16 éxodo 32 15 y 16 y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano que me lo puede decir las dos tablas de la ley del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas es decir no les cabe nada más ni les sobra y las tablas eran obra de Dios no obra de Moisés y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas mire hermano Moisés se aproxima hacia su pueblo con la ley en sus manos como te aproximas a alguien cuando lo quieres exhortar como te aproximas a tu esposa cuando quieres hablar con ella algo edificante con la palabra de Dios o con tus propias opiniones hay gente que a la iglesia ni siquiera trae su Biblia Moisés bajó del monte con las tablas en la mano y eran de piedra eran pesadas yo creo que tenía que cargarlas así medio doblado eran de piedra ay no yo ya no traigo mi Biblia Thompson porque es muy pesada mejor pongo la Biblia en el celular no estoy en contra de eso hermano usted me entiende yo estoy en contra de la actitud que menosprecia la palabra de Dios como el libro el libro la palabra Biblia significa el libro el primer libro impreso en Alemania por Gutenberg y el libro más vendido en toda la tierra nuestro precioso libro cuántos cuántos aman ese libro del Señor Moisés bajó del monte con las tablas en las manos si no nos apegamos a la ley de Dios la idolatría va a tomar control éxodo treinta y dos diecinueve y aconteció que cuando él llegó al campamento ¿quién es? Moisés y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte ¿qué significa esto mi hermano? Moisés se llenó de ira ante el desorden ocasionado por la idolatría así como años después Jesús se llenó de ira también al ver a los mercaderes y fariseos lo que habían hecho de su templo habían hecho cueva de ladrones de su templo ¿sí o no? y Jesús dijo han hecho cueva de ladrones de la casa de mi padre mis hermanos que el celo de Dios por su casa nos consuma al igual que a Jesús y que a Moisés amén ¿cómo más se radica la idolatría? con sabiduría de Dios para discernir vea conmigo el verso 17 cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba ¿quién gritaba? el pueblo Josué le dijo a Moisés alarido de pelea y en el campamento y él respondió no no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles voz de cantar oigo yo miren hermano tan horribles estaban los cantos de Israel que a Josué le pareció que era una guerra yo creo que era rock pesado era rock de ese heavy metal eran puros darketos allá abajo Josué era un joven inexperto pero por estar apegado a Moisés tomó experiencia si tú eres inexperto en las cosas de Dios ve pregúntale a tu pastor ¿cómo están las cosas? necesitas oír a alguien de experiencia Moisés le dijo a Josué no te equivoques Josué no se están peleando están cantando horrible la cuestión ¿no? Josué no supo distinguir la situación y la condición del pueblo hay líderes de jóvenes así meten a sus grupos de jóvenes y le ponen a la reunión luz y sonido para atraer a los jóvenes porque eso les gusta a los jóvenes hay que poner música ambiental y hay que hacerles esto y todo es el mundo metido a la iglesia ignorancia predícanle la palabra de Dios y los jóvenes se enamoran de Jesús punto pero no lo que buscan es entretenerlos no disipularlos ir por todo el mundo y entretener hacer discípulos dice Jesús ¿sí o no? está entre está entre sus peticiones diarias al Señor pedir sabiduría con que más erradicamos la idolatría del pueblo con firmeza decisión e intolerancia al pecado verso 20 y tomó el becerro ¿quién tomó el becerro? Moisés lo tomó el que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo mi hermano ¿qué se hace con los ídolos? ¿qué se hace con los ídolos? se tiene que reducir a polvo lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel ¿qué hizo Moisés? acabó con todo es cierto que la obra del Señor es el Señor pero en nuestra colaboración con Él debemos entregarnos en espíritu alma y cuerpo para destruir todo indicio de idolatría todo aquello que nos desvíe de la adoración a Dios el ministro de Dios no puede evitar el pecado en la iglesia pero no debe dejar de denunciarlo y Moisés bajó enojado y dijo voy a despedazar este ídolo intolerancia al pecado mis hermanos cero tolerancia al pecado no juegue con el pecado hermano o acaso José cuando la esposa de Potifar le decía acuéstate conmigo acaso José dice la Biblia que le hacía pues convénceme y dónde me vas a llevar pues mira acá los aposentos de Potifar no ofréceme más ofréceme se puso a jugar con la tentación eso hizo Sansón Sansón se puso a jugar con Dalila por eso quedó ciego y pelón y de haber jugado con la tentación pasó al panteón y José por haber resistido la tentación pasó al trono de Egipto Sansón se quedó sin visión y sin fuerza por haber caído en la tentación sin visión y sin fuerza cero tolerancia al pecado mis hermanos hay que reducir a polvo lo que no te está permitiendo adorar a Dios plenamente yo no sé qué es Dios sí lo sabe y si tú no lo sabes te lo va a decir no le saques la vuelta verso 22 y respondió Aarón no se enoje mi Señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron haznos Dios que vayan delante de nosotros porque este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y yo le respondí ¿quién tiene oro? apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro el débil liderazgo y múltiples múltiples pretextos de Aarón dieron pie a la idolatría en el pueblo débil liderazgo y múltiples pretextos pero contrario a esto tenemos el ejemplo magnífico de los hombres de Dios que en lugar de ceder a la idolatría por miedo y no solo al que dirán sino también a la muerte permanecieron firmes y decididos a proclamar el verdadero evangelio ¿qué hizo Esteban? quedarse quieto y hablar el evangelio de Dios ¿y qué le hicieron? ¿una estatua? lo apedrearon ¿qué le hicieron a Pablo? dicen las crónicas que le cortaron la cabeza ¿qué le hicieron a Pedro? dicen las crónicas que murió crucificado también esos eran hombres de Dios manteniéndose hasta la muerte mis hermanos ¿cuántos se quieren mantener fieles hasta la muerte? a mí no me responda y última cuestión para deshacernos de la idolatría demostrar con hechos nuestra convicción verso 25 por favor y viendo Moisés que el pueblo estaba como ¿me lo puede decir en voz alta si son tan amables? desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Jehová? júntese conmigo miren aquí salió la frase síganme los buenos júntese conmigo y se juntaron con él ¿quiénes? todos los hijos de Levi ¿sabe qué significa Levi? significa sujetado todos los que se sujetan a la ley de Dios vengan conmigo todos los rebeldes váyanse con su becerro la palabra desenfrenado cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado es la palabra para en hebreo significa exponer descubrirse y desnudarse ¿sabe qué había mientras adoraban al becerro hermano? había orgías la fornicación es la madre de todos los ídolos hermano todo aquel que empieza a darle lugar a tentaciones pequeñas si es casado casi siempre va a terminar en adulterio hombres que empezaron a hacerse famosos y luego tuvieron ministerios vistosos pero nunca se arrepintieron y ahora están haciendo el ridículo que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también hermano y pidiendo perdón al pueblo porque se acostaron con otra mujer el que va poco a poco rindiendo su vida a un ídolo cae en la fornicación si yo le diera a usted mi hermano estadísticas de la gente dentro de las iglesias que ve pornografía usted se espantaría los que ven pornografía no se espantarían se desenfrenaron hubo orgías ahí eso dice la biblia hermano ahora dices ay ahora entiendo porque se enojó Moisés la fiesta de idolatría fue en realidad una fiesta de inmoralidad sexual en eso terminan los idólatras en inmoralidad sexual que hizo Moisés ante esto verso 27 y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y que dice ahí mi hermano y matad que es matad quitar vida dejar sin vida cada uno a su hermano esto es algo simbólico y a su amigo y a su pariente a quienes a cuáles amigos a cuáles hermanos y a cuáles parientes a los que sigan insistiendo adorar el becerro y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como tres mil hombres entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado a Jehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros ¿cuántos quieren consagrarse a Jehová? ¿sabes cómo nos vamos a consagrar a Jehová? quitando todo de nuestra vida hermano que sea idolatría quitando todo lo de tu vida que esté puesto en lugar de Dios porque sólo le corresponde a Dios el lugar un ídolo es un objeto o es alguien que toma el lugar de Dios así de fácil Moisés demandando lealtad a los levitas a los que sirven y ellos responden estar comprometidos con Dios significa renunciar a todos aquellos que nos impulsan a vivir una vida que no nos impulsan a vivir una vida santa delante de él voy a renunciar a mis amigos de la escuela Julio voy a renunciar a tantos amigos que tengo que me apoyan no son cristianos pero son bien lindos ¿cuántos desean adorar al Señor y desechar todo indicio de la idolatría? quiero invitarle a leer juntos a manera de oración y terminamos lea conmigo en su Biblia verso 31 al 35 y vamos a hacer de esto una oración también nosotros ¿de acuerdo? éxodo 32 31 al 35 quiero invitarle a que todos lo leamos en voz alta ¿me ayuda? en voz alta porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este ráere yo de mi libro ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho he aquí mi ángel irá delante de ti pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón Señor tu palabra dice que tu ángel va delante de nosotros tu palabra dice que tu ángel nos guía tu Señor Jesús tu Espíritu Santo eres nuestro guía levanta tus manos mi hermano mi hermana y pídele al Señor lo que pedía Moisés Señor te ruego por el error de tu pueblo por el error de mi corazón si hay algo dentro de mí Señor que he estado poniendo en tu lugar si hay algo dentro de mí Señor que he adorado más que a ti que le he puesto estima más que a ti dile en voz alta Señor perdóname voy a reducir a polvo a ese becerro de oro Señor no me importa ese oro ese oro es de Egipto yo prefiero el oro Señor que tú quieres que yo te compre a ti oro refinado oro puro el que tú tienes para mí Señor Señor perdona tu pueblo perdona el pecado que hay en nosotros y ten misericordia de aquellos Señor que ellos mismos el pueblo los ha hecho becerros de oro ten misericordia Señor del pueblo lo mismo que ha puesto ídolos delante de ellos para que ellos los guíen abre sus ojos Señor ten misericordia y si no como Moisés quítanos del libro de la vida Señor que sabemos que por tu gracia nos has anotado ahí pero anhelamos tanto Señor que tu pueblo despierte que los líderes despierten a la verdad de tu evangelio Señor que te pedimos eso a tal grado que nos olemos en nuestro corazón Señor por lo que sucede en tu pueblo no queremos becerros de oro Señor no los queremos Amén